hola gracias por venir al 229 hoy ha venido rafa muchas gracias por venir que para presentarnos one night que seguro que lo habéis visto en la lista de novedades que van a salir en la feria de ese de este año de 2019 y en one night vamos a ser polis vamos a ser cacos o convenidos no correcto esas las creaciones que tenemos vale pues vamos a verlo pues de qué va one night bueno one night es un juego por por equipos vale en el que podemos ser ladrones podemos ser policía como comentábamos antes o podemos ser convenidos estos son los tres equipos un juego por equipo y son son equipos son hay roles ocultos o todos sabemos quién es efectivamente te lo voy a explicar por un lado tenemos al cabecilla del equipo de los ladrones que es el ladrón profesional un ladrón más buscado y por otro lado en el equipo de los policías tenemos al inspector jefe que además lleva un perrito policía después para las partidas impares tenemos al convenido que se arrimará a un equipo o a otro en función de cómo vaya él su función es que la partida termine en empate digamos es el que va a el que balancea la partida y el objetivo de cada uno de los equipos es entiendo que es diferente que ellos querrán robar estos que no y bueno pues éste le da un poco igual al que vaya a ganar pues yo con eso sí efectivamente vamos a quitar al convenido nos centramos los ladrones los ladrones lo que tienen que hacer es encontrar el botín en la casa en la carta dinero que está por aquí la carta dinero en la que tienen que encontrar y huir en alguno de los vehículos vale los vehículos tenemos por un lado el coche que se situará aquí tenemos por otro lado la moto y tenemos por último el barquito vale entonces lo que tienen que conseguir los ladrones como hemos dicho encontrar el dinero y huir en un vehículo particularmente en la moto y el coche necesitan llaves aquí están las llaves de la moto y por aquí estarán las llaves del coche y los policías todo lo contrario conseguir detener a los ladrones como pues con la carta esposa vale la función de los policías encontrar quienes son ladrones y llevarlos al coche patrulla una cosa que se nos ha olvidado que antes me lo preguntaste los jefazos van a la vista pero es que los demás van ocultos entonces de alguna forma los dos cabecillas de cada banda tienen que averiguar quiénes son los compañeros también se puede farolear obviamente los policías se pueden hacer pasar por ladrones y viceversa bueno no lo hemos dicho pero viendo que la cantidad de cartas que hay para cuántos jugadores es así el juego es de 4 a 8 jugadores y la duración media más o menos de la partida una horita más o menos unos 15 minutos por jugador pero cuando uno ha jugado ya un par de partidas la cosa se hace un poquito más más ligerita la primera partida a lo mejor una hora y media pero después mucho más rápido y no lo hemos dicho pero todo lo que estáis viendo aquí aunque no lo parezca es un prototipo no son los componentes finales el arte sí que creo que está prácticamente cerrado y es una pasada ya lo vais a ver ahora entonces ya sabemos cuál es el objetivo de cada una de las facciones de bueno de los buenos o los malos de los polis y los cacos y cómo se desarrolla un turno cómo funciona una partida para poder o conseguir el dinero y escaparnos o conseguir encadenar esposarles y sacarles voy a recoger los roles que ya han quedado claro vale bueno el rol para recordarlo lo dejaremos los que estén a la vista lo dejaremos aquí debajo de nuestro escritorio vale yo sería el ladrón principal y en el caso de marta pues sería el poli y toda la acción se va a desarrollar en el tablero que es una como una mansión inglesa correcto es se llama davis manor por aquí tenemos al propietario de la casa zachary davis zachary davis cada personaje tiene una habilidad especial vale en el caso de zachary en particular es que él una vez por juego puede ver el rol oculto de uno de los jugadores ocultos que nosotros en este caso somos los dos los jefazos entonces vamos a la vista pero si fuésemos un rol oculto estaríamos durante todo el juego así hasta que haya que descubrirlo bien porque nos hayan eliminado o bien porque yo haya conseguido meter a alguien en el coche patrulla entonces ya se sabe que soy detective y zachary es el que ha montado todo este tinglado porque ha montado este tinglado esto es una escena de gala vale en la que acuden personalidades influyentes de todo el panorama internacional vale tenemos desde la alcaldesa de virginia pasando por el empresario de control al canal de suez tenemos un poseador irlandés aquí los tenemos a todos mira justamente el poseador irlandés tenemos por aquí a la abogada australiana victoria walker a la cual no se pueden robar cartas las ilustraciones de quién son el arte es maravilloso mira justamente las ilustraciones me las preguntaba justo cuando estaba aquí son del ale fabre que es una artista no sé si enfocar a uno por ahí es una artista suizo turca que simplemente conocí por internet estuve viendo todos los porfolios de los ilustradores que me gustaban y el suyo fue el que más me convenció también el feedback respondía súper rápido vale el arte de las cartas y la caja es del ale fabre y el de el tablero es de peter soderbaum que es un australiano afincado en berlín le pregunté que eso como era posible con lo bien que se vive en australia pero él está así tú sabes los artistas tienen ese punto romántico que son capaces de mudarse a berlín teniendo residencia en australia la le si tiene auto como un autorretrato efectivamente después tenemos aquí a rita cardoso que es la brasileña que es una amazona que avanza un poquito más rápido que los demás cuántos cuantos personas que vamos a encontrar en el juego nos vamos a encontrar 16 vamos a hacer un repasillo rápido y cada uno con sus habilidades con su habilidad así que cada uno tiene su su habilidad especial efectivamente a la española catalina fernández que cuando hace una búsqueda que ahora explicaremos lo que obtiene dos cartas tenemos aquí el empresario del que hemos hablado antes que es egipcio a contra salé que tiene la capacidad de tirar la ruleta dos veces la ruleta movimiento que después vamos a explicar también salvatore el cura voy a ir un poquito más rápido tenemos aquí a la alcaldesa al trompetista tenemos a la bailarina que evita ataques de cuchillo tenemos al actor panchito que le gusta mucho más me encantó panchitos balcón me parece un crack y la habilidad que tiene también es estupenda si es cubano y no se le puede él no tiene que mostrar ninguna carta como es actor puede digamos ocultar no con su verborrea y con su labia puede ocultar sus cartas tenemos aquí al teniente trevor williams que a él no le afecta la dinamita tenemos al médico que tiene una vida extra para él o para quien sea lleva un botiquín tenemos a la cocinera que su ataque de cuchillo daña más y tenemos a la bruja que puede desplazar a alguien con telepatía las bios de todos los personajes están en la web y se pueden consultar cada cada personaje tiene su biografía y le da un poquito de profundidad al juego vale cada la mayoría son como personajes de buena cuna de buenas familias o hechas a sí mismas son personajes muy fuertes y yo recomiendo que los jugadores pues se metan un poquito en el papel como un juego de rol muy soft pero pero ahí está si además lo estábamos comentando antes que recuerda un poco a las novelas de agatha christie de va a haber un crimen o ha habido un crimen y como lo estamos investigando todos dentro del mismo sitio y cada uno de los personajes pues con ese con ese trasfondo para ese desarrollo detrás yo soy fan de agatha christie soy fan de downtown avi total no sé si habré visto toda toda temporada como dos o tres veces ya entonces todo este ambiente me encanta está ambientado digamos entre el art nouveau y el art deco por eso tenemos estos estos detallitos que son geométricos pero también tienen alguna curva digamos está ambiental año 1928 justo en la transición de esos dos movimientos artísticos vamos al turno para ver cómo se vamos a estar jugando todo el rato hasta que haya derrotado no hay derrotas porque victoria del otro equipo voy a voy al lío lo normal es que nosotros nos coloquemos nuestro personaje ahí por ejemplo la panchita no te ha tocado venga yo quiero ser panchita y para mí chitra que es la india y el cubano lo dejamos quién quién soy eso lo puede ver todo el mundo en la mesa esto lo tendría que colocar de esta manera exacto una cosa es nuestro personaje y otra cosa es nuestro rol vale dos cosas independientes tú puedes ser bruja y policía o puedes ser bruja y ladrón ahora yo soy actor y inspector jefe efectivamente y lo tengo que tener boca arriba por ese motivo correcto porque es uno de los roles a la vista y tenemos su icono y los roles ocultos tiene el simbolito del secreto con los labios no termino de enfocar esto nunca ahí lo tenemos vale vamos a poner que yo soy finalmente él el jefazo del mal exacto como se desarrolla como se desarrolla esto bueno lo primero que hay que hacer es rellenar la casa de objetos vale de forma aleatoria como vayan cayendo por aquí porque todo esto son las estancias que vamos a encontrar en la mansión de zácari correcto estamos rellenando la casa de zácari con un montón de objetos ahí está el dinero o sea al final todo esto está a la vista y según nuestro personaje nos vamos a tener que ir moviendo empujando atacando a quien sea para conseguir nuestro objetivo pero también si somos ocultos sin que se falta demasiado que estamos yendo por el dinero que estamos yendo por las esposas correcta y cada uno decide si ir un poquito más sigiloso o ir un poquito más a muerte no mira aquí por ejemplo ha tocado en el invernadero en esta habitación han tocado una esposa que esto es muy atractivo para los policías y en el porche trasero han tocado un dinero vale que es el objetivo de los ladrones en esta parte en particular pues fíjate ha tocado totalmente cambiado ha tocado el dinero cerca del coche patrulla y la esposa justo al contrario con lo cual ha salido una partida muy divertida hay otras veces que a lo mejor que hay que cruzarse mucho exacto si va a tener mucha interacción esto el que estén digamos boca arriba hace que todos tengamos un objetivo de entrada porque después estas cartas las iremos manipulando y colocando boca abajo ahora lo explicamos porque de momento estamos todos fuera tenemos que ir a cenar con lo cual tenemos que entrar correcto si vamos a la cena y el primero en entrar siempre es el ladrón principal en este caso me ha tocado a mí como se desarrolla el turno me coloco aquí en la casilla de los ladrones que es la casilla roja y después por aquí está la casilla de los policías que es la casilla azul ahí se pondrá marta efectivamente marta a su vez recordamos que tenía un perrito ahí tenemos al pacto alemán que acompañará a marta es bastante grande el tamaño tamaño persona o sea que es bastante amenazante es una ventaja bastante curiosa vale esta es la ventaja del jefazo policía que lleva un perrito y la ventaja de del maestro del ladrón principal es que puede lanzar dos veces a ver si se libera de la esposa digamos más fácil es más difícil es posarlo vale vale vamos a ver las acciones porque ahora vamos a por ejemplo es pasar como como se desarrolla eso efectivamente bueno todas las interacciones al fin y al cabo suceden cuando dos peones están tocando uno con otro para el turno vamos entiendo jugando en el sentido de las agujas de reloj o antihorario de ellos y cuántas acciones puedo hacer vale el turno sería lo primero lanzar la ruleta y con la puntuación que te toque en pasos vale aquí tenemos todos los pasos en este caso me han tocado seis pasos pues yo simplemente me pongo a caminar por la casa vale vale lo más lógico que haga es que lo primero que haga es que me vaya aquí a buscar en el poche en el porche delantero vale aquí está digamos está la mecánica principal del juego cuando uno llega al porche delantero lo primero que hace es que coge una cartita del mazo y aparte que son estas que tienen el puntito verde detrás como referencia a la búsqueda que también es un icono verde vale lo primero es que cojo una al azar y después puedo optar a la carta que hay en su slot en su ranura vale que en este caso es un café o sea tú miras las dos exacto yo me las quedo así y ahora digo vale voy a dejar esta aquí oculta vale de esa forma a lo mejor tú ya no sabes qué es lo que tengo yo aquí claro vale puede que sea el café o puede que no digamos aquí ya surge la primera gracia del juego no que tú puedes esconder ahí algo que a lo mejor te interese que no vale o para el futuro porque porque ya sabemos que tú eres el jefe pero otro ladrón que viniera para acá para coger las esposas si un ladrón tiene las esposas ya ya claro ya has fastidiado al otro equipo efectivamente y a lo mejor los demás pueden pensar que eres tú un policía y que las has cogido y es como bueno ese es colega mío y en realidad no exacto te puedes pegar un farol continuo 2 3 4 5 y 6 que eran los 6 que te habían salido en la ruleta efectivamente una cosa que podría haber hecho es simplemente quedarme a lo mejor aquí uno menos y guardarme un paso en el ahorrador de pasos para el futuro vale aquí tenemos el contador de vidas y aquí tenemos el ahorrador de pasos se pueden ahorrar hasta 5 pues puedo dejar ahí un pasito ahorrado para el futuro que a lo mejor me da por tira para otro lado vale así ya habríamos terminado nuestro nuestro turno así de sencillo para caminar caminas hasta lo que te marques la ruleta y acciones puedes hacer una que te he buscado acciones puedes hacer las que quieras salvo si usas el cuadro de acción que todavía no lo hemos explicado el cuadro de acción se puede usar cuando dos peones están juntos y puedes hacer una de las tres acciones que quedan libres vale el juego comienza con el robar tapado bueno pues entonces puedo empujar comerciar cartas o decir un secreto en este caso comerciar cartas no tiene sentido porque somos rivales un secreto casi que tampoco pero si le puedo pegar un empujón entonces con un empujón desplazaríamos un par de casillas en línea recta y ya se quedaría ahí el siguiente que vaya a usar el cuadro de acción porque esté pegado a alguien pues ya tiene la posibilidad de robar vale esto es divertidísimo en el juego ya os lo digo yo o sea esto es que podemos robarle una carta si le estemos empujando directamente con esto yo tengo no sé qué te interesa en secreto vale tú puedes decir te interesa esta carta y la miráis los dosis y os cambiais la carta y ahí puedes también farorear a la gente decir sí 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 luego no hay que se fastidien no al final el trato se puede deshacer sí 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 vale esto es cuchichear cuchichear es simpaticísimo no es al oído vale ahí puedes decir oye he dejado las llaves del coche en el comedor en cuanto encuentres el botín escapa con él que allí están las llaves justo al lado del coche para escapar vale vale y empujar bueno ya lo acabamos de ver que es empujar un espacio eso había un personaje que tenía otra habilidad no que era que empujaba más el boxeador el empujón es muy útil para cuando alguien te está bloqueando una habitación pues le pegas un empujón y entonces ya puedes pasar vale o sea que no podemos atravesar otros peones si hay alguien ahí en medio pues te has fastidiado exacto no se pueden saltar peones vale estoy viendo también que hay algunas casillas en las verdes has hecho lo de búsqueda hay algunas que están que están candadas y otros que tienen como ventanas exacto la la las casillas candado se pueden cerrar cuando esté junto a ellas con justamente la carta llave vale en cuyo caso colocaríamos ahí un toque durante un turno eso puede estar muy divertido por ejemplo si alguien está ahí adentro y le echo el candado pues lo dejan cerrado lo dejaba y secuestrado y ya no sé por qué pero esta situación se me suele dar en bastantes juegos si no me dejen encerrada y me queda ahí un montón de turnos entonces por lo menos que con un turno se vaya yo no tengo oportunidad de salir ahí de ninguna manera si cuando está bloqueado de movimiento tenemos la posibilidad de tirar las ruletitas aquí están las ruletillas y si te toca el verde te libra vamos a ver si tuviese librado ya por curiosidad pues no va a tirar hasta que te libre no entonces tendrías que quedar aquí una semana la suerte no está de tu lado hoy en ese caso se quedaría liberada vale como como te ha tocado como el azar lo ha decidido pues entonces ya podría desarrollar tu turno normal vale la ruleta anti bloqueo se tira cuando estás encerrado ahí en una puerta cuando estás esposado cuando estás secuestrado con una cuerda o me falta una cosilla que no me acuerdo que otra situación bueno estabas encerrado entonces tira la ruleta y si y si te libras pues ya está puede continuar tu turno tu turno normal y cómo podemos esposar o atar a los demás pues lo de la misma forma si tú estás aquí y tienes la suerte de tener la carta esposa me la colocas aquí y entonces yo ya voy esposado ahora en tu turno tú tiras la ruleta vamos a poner que te toque hay un 8 pues tú haces 1 2 3 4 5 6 7 8 digamos yo te voy haciendo la estela y en el momento en el que tú toques la casilla azul se considera que yo ya estoy esposado puntos para los policías que no lo explica aquí tenemos el termómetro de puntos vale y en el siguiente turno ya reaparezco yo pero claro reaparezco sin cartas sin paso ahorrado es decir que te pillen es una faena no te elimina del juego porque después vuelva a salir pero claro otorga muchos puntos ahí está el intríngulis del juego y ahora viendo esto aquí la partida termina cuando algún equipo llega aquí o aquí es la única manera de hay dos formas de terminar la partida la más común es que la partida acabe en 12 turnos vale cuando todos hacemos una ronda si el reloj pasa a 8 siguiente ronda a 9 así hasta que vuelve a estar a las 7 de la mañana en ese punto acaba el juego y el que vaya ganando que lo mismo puede ser con diferencia de uno que lo que suele suceder ahí acaba el juego digamos que habrían ganado los policías o por caotécnico es decir porque un equipo pega un palizón es decir si alguien llega al 10 si un equipo llega al 10 también se acaba la partida por caotécnico particularmente me acabo de acordar ver el reloj fíjate que desde aquí desde las 12 tiene como otro color más oscuro eso significa que desde las 12 se pueden usar las cartas de armas que son las cartas de cuchillo el martillo pero es para abrir ventanas es para abrir ventanas no cabezas y cuchillo pistola o veneno que la carta de veneno bueno no ha salido todavía no ha salido todavía estará aquí en el mazo vale voy a hacer un poco de trampa si la puedes buscar ahí está ahí tenemos las cartas de de armas tenemos el veneno que te mata en dos turnos tenemos el cuchillo que te quita una vida y tenemos la pistola que te quita dos vidas si yo como policía mato a otro a otro policía sí vale los puntos se dan en función de quién muere es decir si ha muerto un policía puntos para los ladrones vale gol en propia meta exacto eso sería un desastre de hecho en la última partida que jugué sucedió éramos seis y el puñetero de mi compañero le dio justo al otro colega policía y ya perdimos la partida por eso cuántos cuántos puntos gana bien por matar ahí surgen claro todas esas dudas tenemos aquí la maravillosísima guía rápida tenemos aquí la función de todas las cartas estas son las cartas más importantes que son el botín la esposa y las llaves tenemos aquí las armas tenemos aquí la defensa que tenemos aquí un chaleco antival o una biblia para detener disparos si tenemos por ahí un cojín que te libra de ahí está la biblia un cojín que te libra de del cuchillo que lo tenemos aquí tenemos un botiquín el chuletón es para eliminar al perro es decir ya eso que eliminen a mi perro no me gusta pero la carta chuletón que es como pues tengo un chuletón y mi libro del perro no ya el perro desaparece la partida me ha parecido sí pues ahí está la carta chuletón tenemos también después cartas de movimiento mira este era el que se me olvidó antes vale también puedes estar en una habitación atrapado en una habitación con humo pues también lo mismo tiras en tu turno a ver si te puedes escapar del humo para secuestrar la cuerda que hemos visto antes el café para lanzar más casillas sobre la marcha y la llave para cerrar puertas y por último las de miscelánea que son el martillo rompeventana que antes te interrumpió marta discúlpame lo tenemos ahí que lo que hace es que cuando estás aquí al lado una ventana pues puedes dejarla ya abierta para el resto del juego entonces esto se convierte digamos un pasillo puedes atravesar la ventana más chula del juego ya os digo que está aquí no que es la que comunica con el barco que tú a lo mejor puedes estar por aquí merodeando y de pronto te vienes para acá con el martillo rompe ventanas rompe la ventana y huyes en el barco esa es una estrategia muy común yo recuerdo una partida con mi hermano en la que dejó aquí una carta boca abajo yo era policía él era ladrón no lo sabíamos éramos los dos ocultos y cuando llegué aquí miré la carta y vi que era un martillo rompe ventana lo miré a él y me mira como diciendo vamos a escapar por ahí y yo dije ah no yo soy el poli y te acabo de pillar pobre hombre qué planchazo sí bueno él no lo sabía éramos los dos ocultos pero yo ya tomé ventaja claro porque sabía lo que era él y cuando es capaz está es como cuando te pilla la policía que no te eliminan luego vuelves luego volver a entrar hace un respawn en la cara si ya te conocen la cara y digamos ya está todo el pescado vendido y entonces ya cuando uno vuelve a entrar ya la cosa se torna más agresiva y van más hacia matar que matar da menos puntos que huir que hacer la misión pero normalmente suele suceder eso cuando a ti te esposa no uno se escapa tal ya la gente se pone un poquito más activa y más altanera los puntos pues mira si un ladrón muere dos puntos para los policías que el ladrón profesional está arrestado en el coche patrulla cuatro puntitos aunque un ladrón oculto tres puntos y si además le habéis pillado el dinero o sea lo habéis pillado con el dinero es decir lo arrestáis y lleva el dinero tres puntos extra o sea que si cogemos la cabecilla con la pasta nos llevamos siete efectivamente ahí ya está la cosa bastante palicera efectivamente ponemos aquí ahí os ponéis es decir que ahí está ahí a una muerte y poco de ganar vale y después para el otro bando los ladrones pues lo mismo un policía muere dos puntos para los ladrones un ladrón huido en bote el bote recordad que no necesitaba llave pues cuatro puntitos si huyen en moto en moto o en coche cinco puntos son más juntos porque es más difícil conseguir tener la llave y el botín después que un ladrón más se monta en el coche o en la moto dos puntos más para que te caben cuatro ladrones ahí se caben dos aquí te vas tú en tu bote con tus remos y efectivamente por tu cuenta y después si tienes un dinero extra en la fuga más cinco es decir si se escapan dos ladrones con dos dinero ya automáticamente en la partida a no ser que tú antes estuviese por aquí vale que en cuyo caso se nivela la mayoría de las partidas ya os digo que termina muy cerca de del cero a pesar de ser un tablero asimétrico el juego está bastante bien balanceado está feo que lo diga yo pero en general ha quedado mucha chica en todas las partidas y bastante apretado porque no sé si lo hemos dicho que tú eres el autor así que hemos hablado de los ilustradores pero no hemos hablado del autor que es el que es jamás tu primer juego y te has lanzado a lo bestia de lo diseño lo hago lo produzco lo vendo me voy a ese todo yo ahora para poder encontrar tu juego que tenemos que hacer pues muy fácil hay que entrar en one night punto games y ponerlo en el carrito en preorder ahora mismo se está produciendo y en castellano quedan veintipocas unidades ya fueron la producción son 75 en castellano 75 en inglés y en castellano quedan ya muy poquillas o sea que de esta primera edición la intención es ir a ese en busca de editoriales que le interese el juego y si se ha desarrollado íntegramente en málaga y mucho messenger skype mucho email y al final el juego sale internacional todo aunque tú estás allí pero todos los demás no si efectivamente tenemos eso aún la ilustradora que es de suiza tenemos al otro ilustrador que desde australia tenemos al diseñador gráfico que que es de cádiz pero vive en málaga después estoy yo que soy malagueño y se produce en galicia en el troquel que como ve para mi gusto tiene bastante buenas calidad del juego bueno eso os lo hemos dicho al principio pero que es es un producto lo que estamos viendo que el arte sí que es bastante final pero con los componentes variarán cuando pues el tablero que estará rematado y demás un poco los colores en la portada nos estabas comentando la portada también súper bonita tenemos también para los que tengan una ludoteca potente el almacenamiento vertical o horizontal si el vertical le gusta mucho a los que son muy gamer la le gusta más vertical y tenemos también que las cartas de personajes no las tengo todas pero serán tamaño dixit tamaño tarot para que el arte destaque un poquito más aquí en nuestro producto lo tenemos en tamaño opción pero el final será todavía más grandecito detalles también eso como que el interior va en negro después el inserto es también customizado aquí tenemos los los diferentes player board en diferentes colores que son hasta 8 ay no me había dado cuenta de eso porque los peones que tienen su color pero que tu tablero va acorde con el color claro para que se sepa quién es quién vale yo aquí rápidamente digo quién es el rojo pues el rojo es este quién es el amarillo el amarillo es este vale así identificamos a cada uno que está en la mesa después hablando en la generalidad de del juego ahí vamos a mostrar el inserto si el inserto que nos ha traído aquí la zapata javi pepis no se llega a apreciar pero tiene como un rollo noche estrellada tiene purpurina si te das cuenta vale pero hay que en la no se ve muy bien en la cámara pero realmente tiene ese detalle tiene purpur la estoy viendo es que soy muy fan de todo lo que te gusta a cualquier cosa si le echas purpurina o queso mejora y qué más quería comentar bueno el juego a dos puede ser jugado vale uno manejando dos ladrones y dos policías pero su punto óptimo aunque en españa es difícil reunir a seis personas lo alcanzan seis cuando tú te pones tres contra tres de los cuales cuatro son ocultos eso es una partida divertidísima también soporta muy bien ocho jugadores y cuatro también está bastante divertido pero es un juego un puntito party y que acerca el juego a los no gamers vale lo mismo puede jugar alguien muy aficionado que alguien que no haya jugado con niños de 12 años y controlan perfectamente el juego quizá no tengan una picaresca muy potente pero son capaces de mantenerlo y nivelar la partida por ejemplo o algo muy gamer pues el otro día sucedió estaba yo por aquí en la habitación de invitado y tenía yo cuatro pasos más por hacer vale y lo que hice fue y vi que mi compañera estaba por aquí yo era ladrón y quería huir en la moto y mi compañera estaba por aquí pues dije si me quedo aquí mi compañera no se va a enterar que yo ya lo tengo todo sin embargo si me coloco aquí ya le estoy indicando que nos tenemos que ir para aquí pues ese tipo de estrategias le dan profundidad a los gamers pero a los que no son gamers a lo mejor no tienen esa facilidad para captarlo quizá no se hubiesen dado cuenta de ese detalle que estar uno o dos casillas más para allá puede significar una cosa la victoria o la derrota si totalmente si es decisivo o sea que las normas son son muy sencillas que es lo primero nuestro turno tirar para ver cuánto nos podemos mover podemos movernos hasta eso si no podemos guardar vamos a realizar acciones de búsqueda vamos a poder interactuar con los demás utilizando esto de empujar atacar dependiendo de la hora cuchichear estar ahí comerciando con nuestras cartas y cada uno de los bandos tiene un objetivo los cacos coger el dinero y marcharse y los polis coger a los cacos y detenerles una profesional marta lo ha cogido ahí a la primera y las maneras de ganar eso llegando aquí aquí o cuando se acabe el tiempo que no haya ganado gana aunque sea así he tirado ya para mi bando porque ya al final ha terminado los policías si es que sólo se nos ha quedado el detalle tonto de que como máximo podemos tener tres cartas vale de las cuales dos van ocultas y una va a la vista para que todo el mundo sepa más o menos qué es lo que tiene cada uno es decir si a lo largo del turno menos panchito que tiene esa habilidad que no tiene por qué enseñar cartas si si alguno durante su turno tiene cuatro o cinco cartas al final de su turno sí o sí tiene que quitarse cartas al mazo de descarte vale para que la parte para que tú tengas que tener estar forzado a tener una mano cortita si no alguien se hace con todas las cartas del juego y entonces ya se hace un aburrimiento esto te esfuerza de alguna forma si acoger lo que te sea necesario y ya sí que se nos ha quedado en el tintero sólo dos detalles en el tintero por un lado el nadar vale cuando tú llegas aquí a una casilla de del al borde del lago vale pues hay que lanzar la ruleta de nadar que es esta que tenemos aquí azul a ver que me hubiese tocado bueno tres ya que tengo mucha suerte vale del tirón hubiese llegado al barco marta hubiese avanzado está claro que si hoy jugamos no estuviera vale digamos es como pegarse un chapuzón entonces se camina un poco menos y lo otro que hemos explicado que marta siendo la policía jefe avanza con su peón pero también a cada turno avanza tres casillas con el perrito vale el perrito ya os lo digo que os recomiendo tenerlo por aquí dentro de la casa el perro puede caminar por dentro de la casa y resulta muy amenazante porque en un radio 3 el perro se puede mover pegar y llegar y pegar un bocado que te quita uno de vida entonces el perrito hace de perrito policía justamente que es algo muy muy divertido también el perrito mientras no se le elimine el policía tiene ahí esa doble que será mi ventaja tú tenías la tuya ladrón y yo tengo a mi perrito al perrillo yo creo que se nos queda ya poco ya vamos a explicar el juego para la gente que te quiera encontrar en la feria de ese si va por allí donde vas en el hall 5 pasillo l 116 tenemos allí un stand de 10 metros cuadrados con un danés que conoce todos los idiomas a mí tan yo estoy chapurreando el alemán me metí ahí con la aplicación intenta aprender un poquito de alemán y el inglés también pero vaya sobre todo estar allí también para todos los que siguen el canal 221b vaya la creen de la creen de los bienes pues muchas gracias por por venir gracias por enseñarnos one night te deseamos mucha mucha suerte en ese pero vamos viendo ya que los curro que tiene detrás de haberlo hecho haberlo encontrado el equipo haberlo producido de que te queden pocas copias en español pues ya dice mucho si a ver a ver si si de pronto entras en un chorro de de pedido intentamos hacer una segunda edición directamente nosotros pero vamos a animarnos ahí hombre que el juego lo merece he apostado ahí todos mis ahorros personales voy a muerte con este juego y el juego a mí me resulta divertidísimo y además antes me había recomendado que les escuchara con con música a correcto si este juego es para jugar por la noche con la banda sonora de puerro ahí es donde vaya a encontrar el clima en este juego vale este juego no es para jugar por la mañana después de pegarse un baño en la piscina esto es para jugar por la noche todos preparados como si fuese una película un thriller efectivamente pues muchísimas gracias rafa por haber venido gracias por enseñarnos one night y a vosotros por darme la oportunidad y una cosa que tengo que decir es que esta pareja javi marta son las personas más entrañables y cariñosas que hay en el mundo de internet eso no lo corte que vosotros sois muy humildes pero eso es así yo le envié las instrucciones desde el primer día responden súper rápido y es totalmente recomendable si queréis mostrar vuestro juego con la pareja de javi marta 221b que son los más profesionales pues muchas gracias te lo agradecemos un montón a veces de ahí que ya saca la manita pero bueno que que se agradece mucho y ya está ahora ya colorada a vosotros también os doy las gracias por por vuestro tiempo ahora haber visto el vídeo y a ti otra vez pues mil gracias por venir y por tus palabras que se agradece mucho 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 muy bien nos vemos por ahí muchas gracias majos adiós adiós madre mía como me he enrollado yo intentaba meter a veces ahí y digo está cogiendo aire ahora perdóname qué yo 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 yo